Y estos mis sentimientos, hecho canción, desde Germancho Records, Reina Elizabeth Albán. Paso tomando por tu amor, paso tomando por tu traición, ¿por qué solo me dejaste? ¿por qué te fuiste con otro amor? Paso tomando por tu amor, paso tomando por tu traición, ¿por qué solo me dejaste? ¿por qué te fuiste con otro amor? Porque juraste que me amabas, porque creí en tus mentiras Sabiendo que eras traicionero, no debí darte mi corazón Tomando paso mis días, tomando en esta cantina Y no logro olvidarte, y no sé cómo olvidarte Tomando paso mis días, tomando en esta cantina Y no logro olvidarte, y no sé cómo olvidarte Porque juraste que me amabas, porque creí en tus mentiras Sabiendo que eras traicionero, no debí darte mi corazón Por más que paso tomando, todos los días, este maldito licor No logro olvidarte, no puedo olvidarte, jamás te olvidaré Paso tomando por tu amor, paso tomando por tu traición Porque solo me dejaste, porque te fuiste con otro amor Paso tomando por tu amor, paso tomando por tu traición Porque solo me dejaste, porque te fuiste con otro amor Porque juraste que me amabas, porque creí en tus mentiras Sabiendo que eras traicionero, no debí darte mi corazón Tomando paso mis días, tomando en esta cantina Y no logro olvidarte, y no logro olvidarte Y no sé cómo olvidarte Tomando paso mis días, tomando en esta cantina Y no logro olvidarte, y no sé cómo olvidarte Porque juraste que me amabas, porque creí en tus mentiras Sabiendo que eras traicionero, no debí darte mi corazón En las cantinas he de pasar En las cantinas con una copa me voy a acabar